Hola Cibernauta, seguimos con el proyecto final del curso de Dreamweaver creado por videotutoriales.es. Estábamos hablando de lo que son los estilos en cascada. Vamos a crear una hoja de estilos en este documento que después iremos utilizando progresivamente en el resto de páginas. Una vez tenemos abierta la pestaña de estilos CSS, vamos a clicar en el icono Nueva regla de estilos. Clicamos aquí. Bien. Queremos que nos cree un documento, crear un archivo de hoja de estilos, el cual tendremos todos los estilos del sitio web. Muy bien. Aceptamos y vamos a crear primero el del titular, la parte de arriba. Vamos a ponerle un nombre, nos pide un nombre, perdona. Le llamaremos titular, título. Título. Perfecto. Aceptamos. Nos dice dónde quiere guardar la hoja de estilos. Estamos en el curso de Dreamweaver y le llamamos tu catálogo. Solo llamarle igual que el nombre de la empresa. Muy bien. Aceptamos. Guardar. En esta hoja de estilos podemos decir qué queremos que tenga. Por ejemplo, la fuente la hemos dejado como Arial. Perfecto. Por el tamaño le vamos a decir que sea grande. Muy bien. Y el color le vamos a poner un color azul oscuro. Uno por aquí. Después le podremos cambiar esto de forma muy cómoda. Aceptamos. Tenemos este de aquí y aceptamos. Muy bien. Ya tenemos un estilo. Ahora lo veremos. Tenemos un estilo aquí que se llama tu catálogo, el documento CSS, que también tienes que poner en Internet, con un estilo que se llama título, que tiene tamaño grande y el color azul. Vamos a ver cómo aplicar el estilo. Selecciono el texto este de aquí. Cierro esta ventana de aquí. Seleccionamos el texto. Este de aquí. Perfecto. Y vamos a la ventana de propiedades. Muy bien. En la parte de estilos, esto de aquí, clicamos y decimos estilo, título. Perfecto. Ya lo tenemos. Muy bien. Clicamos fuera. Ahora vamos a hacer lo mismo con el pie de página. Queremos que esto de aquí sea de color blanco y pequeño. Un poco más pequeño me refiero. Perfecto. Pues para ello vamos a crear un nuevo estilo que le llamaremos pie. Clico aquí en la ventana. Nos venimos por aquí y decimos nuevo. Nueva regla de estilos. Le ponemos un nombre que se cree en el propio tu catálogo.css y le llamamos pie. Bien. Aceptamos. ¿Qué queremos que tenga? Queremos que sea de color blanco. Muy bien. Y aquí donde pone tamaño le diremos pequeño. Pequeño. Aceptamos. Muy bien. Vamos. Cerramos esta pestaña de la derecha y vamos a aplicar el estilo al párrafo de abajo. Selecciono la palabra webmaster. Con cuidado. Webmaster. Y aquí donde dice estilo ya tenemos uno más pie. Clico en pie y ya me lo ha puesto en color blanco, se supone. Muy bien. Selecciono la parte de dentro. Perfecto. Me vengo aquí y le digo pie. Perfecto. Y para finalizar la parte de la derecha. Como es un vínculo la parte de la derecha no me la pondrá blanca. Venimos aquí. Pie. Perfecto. Fíjate. Perdón. Clico. Como es un vínculo nos mantiene el color del vínculo. Muy bien. Vamos a cambiar el estilo para que esto me lo ponga un poquito más pequeño. Venimos aquí. Tenemos el título pie y dice small. Clicamos aquí y le decimos aún más pequeño. Y fíjate. Automáticamente ya nos lo ha hecho. Es muy fácil entonces controlar los tamaños de los textos por medio de estilos. Vamos a ver cómo nos está quedando esto. Cuidado porque el estilo lo tengo aquí arriba. Vamos a guardarlo. Selecciono el documento de hoja de estilos y lo guardamos. Fíjate que aquí está la definición de todo nuestro estilo. Archivo. Guardar. Volvemos al documento base. Perfecto. Y lo visualizamos. Visualizar. Guardar. Sí. Estamos aquí. Lo guardamos. Perfecto. Le decimos que muestre todo. Sí. Y venimos a la parte de abajo. ¿Ves? Ya lo tenemos todo bien controlado con un tamaño concreto. Muy bien. Volvemos a Dreamweaver. Aquí lo tenemos. Con esto hemos definido el estilo genérico de toda nuestra web. Ahora nos situamos aquí dentro y vamos a escribir algo de texto. Reemplaza esto por el texto que desees. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es crear. De todo este documento de aquí vamos a hacer que haya zonas compartidas por todo el resto del sitio web. Por ejemplo, la parte de arriba queremos que sea el encabezado para cualquier página y el resto queremos que sea como una especie de plantilla. Vamos a hablar ahora de lo que son las plantillas.